Freaky, 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 fre Tengo calderón pa' que retoce, vuelvo a nuevo, me siento ardiente la mía, mami, ando bien perfumado y las vacas por si no fían sin misterio. Llévense de placer, que se acabe el mundo y no vine pa' aprender, apaguen los celulares, reportense a su hogar, hoy sí que sí que vamos a ser maldados, juevan su cusco y cuando yo le tire mi...